¿Qué mecanismos legales se pueden instituir? El Cabildo viene a ser una instancia también decisoria, ¿no? De políticas públicas, porque así lo establece no solamente la Constitución, sino la Ley 026 del Régimen Electoral, que establece que el SIFDE, que pertenece al órgano electoral plurinacional, tiene que emitir un informe. Entonces, obviamente, conocemos que ha habido gente que ha estado siguiendo el tránsito del Cabildo, entonces es muy importante esperar ese informe, pero sin perjuicio de ello, el Cabildo, en sus características, y eso también en algún momento el Tribunal Constitucial tendrá que explicar, es, como decíamos, un carácter decisorio, más aún cuando tiene una representación muy importante como la que sucedió el día viernes. Entonces, legalmente, constitucionalmente, todas las, en principio, en mi visión, conforme al artículo 7, el artículo 11 y el artículo 410, las decisiones del Cabildo son vinculantes a la luz de la Constitución. Obviamente, podemos encontrar otros vericuetos legales que, obviamente, van a responder a una visión un poco más restrictiva del Cabildo, pero si analizamos desde la teoría constitucional, lo que ha pasado el día viernes se constituye un elemento vinculante para las instituciones del Estado. Entonces, el segundo paso que se tiene que dar es, justamente, que esta comisión tiene que comenzar a materializar, justamente, las decisiones del Cabildo a través de la coordinación con las instituciones del Estado. Entonces, hay que ver, cuando se cumplan los plazos establecidos, por ejemplo, de la reversión de tierras, tiene que generarse una posición institucional del INRA, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, estableciendo qué va a suceder con todo esto, porque, obviamente, se ha reconocido, hay incluso imputaciones a algunos servidores públicos del INRA, de una dotación indiscriminada, como decíamos anteriormente. Entonces, el INRA tiene que tomar cartas en el asunto, de lo contrario, también, penalmente, se podría ver un tema de incumplimiento de deberes o, también, desde un punto de vista constitucional, una acción de cumplimiento, porque, actualmente, estas autoridades en el tema agrario estarían incumpliendo deberes que están previstos en la ley. Los municipios han tomado decisiones, es decir, se han conformado a nivel de municipios, comisiones, por ejemplo, San José, San Ignacio, Barayos, se han declarado en alerta y hablan de que van a activar una auditoría técnica para el tema tierras. ¿Usted cree que está? ¿Qué competencia tienen, en esta instancia, tierras los municipios? ¿Qué rol juegan? Bueno, es un tema más simbólico, ¿no? Porque, hablando a la luz de las competencias exclusivas que tienen los gobiernos autónomos municipales, previstas en el artículo 302 de la Constitución, no hay una competencia directa en el tema tierras. Entonces, quizás, estas manifestaciones de algunos alcaldes surgen a partir de las decisiones del Cabildo, ¿no? Que también vienen a ser un mea culpa porque en algunos municipios, obviamente, los alcaldes municipales conocían estas situaciones que no fueron denunciadas en estos momentos, ¿no? Porque lo que tenemos ahora es lo que pasa también en el Fuerte Samaypata. En el Fuerte Samaypata hay privados que están dentro de la, dentro del área, por ejemplo, protegida. Y eso, cuando uno va y analiza, son personas que tienen títulos. Entonces, es el Estado, como, como, es entelequia que les ha entregado. Entonces, hay terceros de buena fe o de mala fe que han adquirido su derecho propietario y que, obviamente, lo que hay que atacar es justamente la dotación de tierras. Entonces, lo que hay, más que esta comisión, también, no olvidemos que existe una jurisdicción agroambiental, donde el órgano máximo es el Tribunal Agroambiental, que está en Sucre, que tiene la capacidad, por ejemplo, de administrativamente anular esas dotazones de tierra. Entonces, yo, más que esa comisión, vería mucho más interesante que los municipios, que si realmente están interesados, comiencen, por ejemplo, activar el mecanismo jurisdiccional del Tribunal Agroambiental, porque al final del día, ¿qué es lo que se quiere? Es anular esos títulos, que por diferentes razones han sido, justamente, entregados de una manera errónea, conforme las previsiones de la ley, ¿no? Entonces, ahí, por un lado, es el tema constitucional, un tema penal y también un tema jurisdiccional a través del Tribunal Agroambiental.